No sé si has visto en las batallas mucho este efecto David y Goliat. No. No, no, no. Que, por ejemplo, llega un güey, ¿no? Que está bien cabrón. O sea, ponle tú... No sé, ¿quién decir? No sé, güey. Llega el RDGO, ¿no? Que ya es conocido y todo el pedo. Y está cabrón y ya se me dedica, ¿no? Y de repente, este... Llega las mismas batallas MC Cacahuate. Sí, man. Que es el que ha estado destacando, güey. Es el que ha estado destacando. Es la nueva promesa, güey. Es la nueva... ¡No! Sí, güey. Y ya se cuenta que, este... Pues no sé, güey. A RDGO ya lo conocen. Ya dicen, es un pesado, güey. Ya tienen una expectativa de qué es lo que tienen que entregar, ¿no? En cambio... MC Cacahuate, pues apenas lo van topando. Como del underdog. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, pues a lo mejor, este... Estos dos güeyes son igual de topados por el mismo círculo. Los dos conviven con el mismo círculo. Pero como uno ya tiene cosas logradas y el otro no, apoyan más a este. Ajá. Exactamente. Es lo que dice ese güey. Apoyan al que tiene la historia más trágica, al que tiene menos. Sí, pues pasa en el fútbol, güey. Cuando el Ajax en la Champions de 2016 llegó a semis. Todo el mundo quería ganar el Ajax la Champions, güey. Lo mismo con el Leicester City, güey. No me acuerdo en qué año fue. En 2018 o algo así. Que tú dijeron, ah, no mames, güey. No, el Leicester City ganó la Premier League, güey. Sí. Ajá. Todos de repente en un punto dices, a la verga este güey, güey. Ajá. Porque ya también el estar siempre con el mismo campeón, güey. O el mismo vato que gana. Se vuelve un poco aburrido, ¿no? Entonces, cuando llega algún nuevo dices, hay que apoyar a este cabrón, güey. Hay que apoyar a este cabrón. Ajá. No tanto por hacer menos a la otra parte de la moneda. Ajá, exacto. Pero, ajá, por ver algo entretenido, güey. Entonces, sí, sí, güey. Entonces, es como... No sé, güey, como... No, pues, como en el ejemplo que acabas de poner. Toda la gente se va así como exactamente... Nadie quiere al mismo campeón todas las veces, güey. Pero... ¿Qué hace si a ese güey se aferra, güey? ¿Qué hace si a ese güey neta demuestra que es campeón? Y a veces, este... Pues, ahí entran como todos los odios de otras bandas. Te lo digo más que nada porque, por ejemplo... Ciudad de México está dividido en varias zonas. En varias lugares. Entonces, tal de acá no se lleva con tal de acá. Tal de acá no se lleva con tal de acá. Y si tal de acá logra tal cosa, güey... De repente, los de acá dicen... Sí, pero fue porque... O sea, encuentran, güey, cómo desvalidar. Sí, sí. Cómo desvalidar, cómo... Cómo decir... No mames, exactamente ese... Ese como de... No se lo merece. No se lo merece. Y ese... Yo tengo menos, merezco más. Sí, sí, está... Está muy raro. Ah, pero ese güey tuvo todo un bandeja de plata. Qué verga, güey. Pues, viene a batallar, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver eso, güey? O sea... Sí, o muchas veces también me imagino que los jueces tienen criterios conforme a eso. Que lo ideal sería que fueran objetivos. Pero... Quien sabe que también repercuta la relación que tengan con los... Con los mismos raperos o con la misma escena. Para dar un veredicto. Sí, sí, sí. También eso está... Está como medio... Ambiguo. Ahí flotando. Pero... Pero pues, está... Tenemos que arraigarnos eso. Sí, al final lo que vas a hacer es convencer a los jueces, güey. Sí, al final... Sí, y fíjate que eso es como muy bien sabido. Porque, por ejemplo, yo a veces veo jueces que digo... No mames, ese güey... Ni nos llevamos bien. Ese güey le late a los güeyes que estructuran. Ese güey, este... Ese güey ni tiene idea de qué hace ahí. Pero dices, ni pedo, güey. Son los jueces. Tengo que... Tengo que esforzarme en rapear yo... Para que a esos güeyes les guste. O sea... Tiene que ser tu esencia. No sé, está raro.